Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos otra vez más a mi video. Hoy voy a hablar de la cajita de Sephora de 500 puntos, es de la marca de Tarte y es del Beauty Insider. Que cuando ya acumulas ciertos puntos, por cada dólar es un punto, entonces ya cuando tienes 500 puedes agarrar algo, cuando tienes 100 también puedes agarrar algo, pero yo me esperé a tener 500 y agarré esta cajita de Tarte y es de Play With Clay y tiene 5 productos y ahorita les voy a enseñar los productos. Primero es la Mascara y es de Tarte como digo y tiene como Bamboo. Todavía no las pruebo, todavía no uso nada de los productos, solo luego les hago una reseña o luego les digo como que tal funcionaron. Y este es un Finishing, como un Setting Powder. Ajá, y luego aquí la otra cosita, este es el Bronzer, se mira bonito el color de Bronzer. Luego, ¿qué más hay? Luego este es el Blush. Este es el Blush, este también se mira bonito. Y por último, es la Foundation para la cara a la base. Y tiene 5 colores y aquí tú escoges tu color que te quedaría a ti ya si tú escoges el color en la tienda. Así tienes para escoger aquí. Y bueno, este, hice mi tarea, chicas. Y a ver, ¿qué les digo? So, la Foundation, este, es de 12 hour full coverage, tiene SPF, es de 12 horas. Y ahí, disculpen si estoy leyendo aquí mi libretita. So, como les digo, la Foundation, la base, es de 12 horas, tiene SPF 15 y dura mucho, larga cobertura. Y este, y completa cobertura también. Y esta en la tienda, las bases estas, valen 39 dólares. 39 dólares, chicas, la base. ¿Y qué más? O sea, ahora. Ahora el Blush. El Blush es de 12 horas y dice que dura bastante también. Y esta vale 29 dólares en la tienda. Ahora, el que sigue sería el Bronzer. Y el Bronzer es waterproof, contra el agua, bronceador contra el agua. Y es mate. Y vale 30 dólares. So, ahí está más o menos. Y luego, también el Finishing Powder, como el Setting Powder, para que cuando te pones tu base y luego lo sellas, para que no se te andan moviendo por todos lados. Es este blanco, el Setting Powder. Translucent Setting Powder. Como translúcido. Transparente. En pocas palabras. Este, ese reduce las imperfecciones y deja tu maquillaje en lugar, en place, como dije. Y este vale 33 dólares en Sephora. Y, a ver, por último, la Mascara. Esta, la Mascara, vale 23 dólares y te da mucho volumen a tus pestañas. Y se llama Amazonian Clay Smart Mascara. Y ya, chicas. So, bueno, eso fue todo lo que agregué en mi cajita de Sephora, del Beauty Insider. So, esto te puedes suscribir. Es muy fácil de suscribirse. Te puedes suscribir online o lo puedes hacer ahí cuando vayas a hacer tus compras. Y también te dan tu regalito en el mes de tu cumpleaños. Te dan como unas dos, tres cositas. Este, en mi cumpleaños yo agregué un lip gloss y un blush también. Y ya, so, está padre la suscripción, chicas. Suscríbanse al Beauty Insider. Así pueden acumular puntos cuando van haciendo sus compras. Y, este, y luego les dan un regalito en su cumple. Si quieren o quieren un regalito gratis en su cumple, pues todas queremos uno. Bueno, chicas, muchas gracias por mirar mi video. No se olviden de dejar sus comentarios abajito. Dale manita arriba a este video. Y, seguidme, por favor, chicas. No se les olvide. Bueno, gracias una vez más. Y nos estamos viendo pronto. Bye.